Es así Un sibaeño en Nueva York que bailaba bugalos Le invitaron a una fiesta y allí se formó el rebus La gente se amontonaba para ver el bugalú Que bailaba el sibaeño con la negra Marilú Se ha formado el gran rebus Sibaeño bugalú Él lo bailaba con Lulú Sibaeño bugalú Eso a mí me lo contó este chico que se llama Raffi Cruz Sibaeño bugalú Qué rico va, qué rico va mi bugalú mamá Sibaeño bugalú Y lo bailaba con Lulú Sibaeño bugalú Un, dos, tres, dos, tres ¡Cállate! ¡Cállate! Si tú bailas, búgalú, te canto Y si no bailas, búgalú Ponte en algo, mi neguita Ven y baila, búgalú Ponte en algo Así lo bota Rapi Cruz con Marilú Ponte en algo Oye, qué rico va Qué rico va, mi búgalú Ponte en algo Ponte en algo Bueno, vais a ver Ponte en algo Ponte en algo ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Vamos!